San Pedro y el nuevo distrito de la Amistad serán sedes de las reuniones contra el alza en los precios de los buses. Estas dos comunidades se unieron de última hora tras la primera semana de juntas en otros distritos y que según la organización fueron todo un éxito con presencia de más de 300 personas en cada una de ellas. Que demuestren que existe una estructura o existe un grupo de gente que está sumamente interesada en este proceso, que es afectada por todo lo que ha sucedido y que está en la disposición de organizarse y ver cómo unidos y juntos empezamos a pedir justicia para la gente, que es en lo que nosotros estamos. Se ha llevado allá la idea de una asociación de usuarios. Según la organización las personas quieren tirarse a las calles, pero por el momento buscan una solución con el diálogo, aunque la opción de marcha está más viva que nunca. Está ahí que nosotros como comisión, no hay que andar por las ramas, también decidimos ir a las comunidades para ver qué tanta estructura había o qué tanta disposición tenía la gente y las comunidades en caso necesario aplicar por un plan B que podría ser ese. O sea, ese tema ha estado presente en cada una de las reuniones. Y es que en el caso de lanzarse en protesta por las calles, la respuesta sería bastante buena según lo vieron en cada una de las localidades. Que hablaríamos de miles, ¿verdad? De personas, porque estamos diciéndoles que fuimos a los distritos y en cada reunión eran a salón lleno, ¿verdad? Las imágenes están en las diferentes redes sociales. O sea, han sido reuniones a salón lleno donde la gente, dentro de su molestia, lo que pide es calle. Más bien, nosotros lo que hemos hecho es decir, bueno, vamos a hacer el proceso como se debe. Fátima de San Pedro, General Viejo, Platanares y Pejiballe ya fueron ustedes de estas reuniones.